Nos acompañan en el estudio de Despierta, tres especialistas en encuestas, Roy Campos, director de consulta Mitowski, muchísimas gracias por estar aquí, Roy, buenos días, Jorge, buen día, director de Buendía y Laredo, gracias Jorge por acompañarnos, Ulises Beltrán, director de la consultora BGC, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, a ver, ¿qué números tenemos sobre la mesa al arranque, ya con nombres de por lo menos tres? Lo de Anaya falta ser formalizado, pero ya todo el mundo lo ve venir a caballo, tres de los principales candidatos. ¿Qué números? El peje adelante, ¿no? Podríamos decir distintas dimensiones de la ventaja, pero el peje adelante indiscutiblemente, o sea, no podemos alegar que si alguien traiga arriba el pano. Los segundos lugares tenemos discusiones, para mí Anaya va en segundo lugar, ligeramente arriba de mí, pero todavía peleando el segundo lugar. Esa es la discusión de los encuestadores, por cierto, ¿cómo va el segundo lugar? ¿La diferencia entre los tres es muy marcada? ¿O sea, claro primer lugar, claro segundo lugar, claro tercer lugar? Para mí son cuatro puntos que alguien puede decir que es muy cerrada, pero no, Calderón ganó por puntos 56. O sea, ¿no? Así que cuatro puntos... Ya hubiera querido Calderón ganar por cuatro. Exactamente, ¿no? O sea, cuatro puntos son cuatro puntos. No, yo creo que Roy tiene razón, así está. Sin embargo, si consideras márgenes de error, si consideras lo que puede variar esto en la medición, digamos, hacia futuro, es una contienda que se ve más cerrada. Es decir, yo creo que la sorpresa es que esta idea que se acreditó de uno de los candidatos adelante en las encuestas claramente, claramente arriba, etcétera, se cuestiona de repente. ¿Por qué? Porque aparecen los candidatos y las distancias se acuerdan. Es decir, sí está López Obrador adelante, pero no luce lejanísimo. Exactamente, para nada. Bueno, creo que, digo, depende de la encuesta. Para nosotros es muy clara la ventaja de López Obrador. Pero además hay otros... ¿De cuántos puntos le traen ustedes? Siete, ocho puntos. Pero además hay otros indicadores. Si tú ves, por ejemplo, posicionamiento, opiniones positivas de López Obrador, trae alrededor de 40%. El que le sigue está a 15, 20 puntos porcentuales. Aunque suban el nivel de conocimiento, no lo van a alcanzar en términos de opiniones positivas. Eso no significa que esté escrito en piedra. López Obrador puede perder... ¿Tú crees que lo más probable es que López Obrador gane? Digamos, en este momento, sí, la probabilidad de que López Obrador, si la elección fuera, pues es muy alta. ¿Tú sí traes a un López Obrador con mucha más ventaja? Con mucha más ventaja. Ciertamente, el segundo lugar tengo dentro del margen de error, digamos, podríamos decir, pero sí claramente Anaya cuatro puntos, digamos, arriba del candidato Mead. Pero hay que señalarlo, Carlos, los niveles de conocimiento que trae ahorita Mead, pues es alrededor de una tercera parte de la población. La pregunta es cómo se desenvuelve, digamos, ese conocimiento, si su proporción de positivos negativos se mantiene o le van a aumentar los negativos. Sí, tiene razón. Va a crecer. López Obrador tiene muchos positivos, pero también tal vez sea el que más negativos tiene. Como partido, no. Como partido, claramente, es el PRI, pero también López Obrador, al ser el más conocido... Como figura. Como figura. Tiene muchos positivos y tiene muchos negativos. Él acumula mucho sentimiento. O sea, porque es así, el que no lo quiere lo odia, pero hay muy poco indiferente. Una elección con un precandidato con siete puntos de ventaja, pasándonos en la encuesta que nos decía Jorge, y 40% de positivos. ¿Es una elección cantada? No, entre tres es mucha ventaja. Cuando se vuelve entre dos, esa ventaja puede ser chiquita. Cuando se vuelve entre tres, porque cada punto que pierdes, se va un pedacito para cada uno. Pero cuando es entre dos, cada punto que pierdes, el otro lo gana. A ver, un poco cuál... Recuerda en el 2000, tenía 44... ¿2006? ¿2006? No, en el 2006, cuarenta y tantos puntos tenía López Obrador y acabó en 36. En la siguiente elección, creció, pero muy poquito. Pero muy, muy poco. O sea, sí tiene una tendencia positiva, pero muy leve. Entonces, lo mismo puede haber un cambio tan grande en preferencias. Ya ha ocurrido de 44 a 36 en un caso. Así empezó, digamos, y acabó casi empatado. Bueno, Calderón empezó en tercer lugar. Y la otra importante en cuanto a la opinión, esa es la gran pregunta. O sea, a medida que te van conociendo, si tú logras construir una opinión buena, pues te vas a ir moviendo, digamos, hacia la parte buena de tus opiniones. A ver, para ponerlo claro, ¿está cantada la elección del 2018 o puede pasar cualquier cosa? Puede pasar cualquier cosa. Para mí también puede pasar cualquier cosa. No está cantada, pero hay favorito. Exactamente. No está cantada. Los momios están a favor de alguien, pero cantada no está. Bueno, vámonos por partes. Cuando se sentó ahí José Antonio Mírez el día siguiente, prácticamente que lo destaparon en los dobleces, nos decía, no, pues esto ya es de dos. Somos Andrés Manuel y yo. Y Ricardo Anaya batallaba y se le resquebrajaba aquello. Va, sale, le aventaron la bomba atómica, sobrevivió, se le fue Margarita, ahí está. No se sabe todavía qué va a pasar con Moreno Valle, que me parece una enorme incógnita, que puede tener su peso electoral, particularmente en algunos estados. Y ahí está Ricardo Anaya y aparece en segundo, en tercero. ¿Es una elección de tres o es una elección de dos? Vamos a ver. Todo lo que digan los candidatos, cuidemos, porque están haciendo campaña y desvirtuando las encuestas. O sea, López Obrador te dice, mi ventaja es gigante, no es tan cierto. Anaya te dice, ya Mide está afuera, no es cierto. Y Mide te dice, Anaya ya está afuera, no es cierto. O sea, es arranque de tres. Arranque de tres, definitivamente. Arranque de tres, pero digamos, el posicionamiento, el frente, digamos, pues le dio una fortaleza a Acción Nacional que no tendría solo. Pero fíjate que eso también tuvo consecuencias para los otros actores. Obligó a Morena a entrar en una alianza con un encuentro social y al PRI con Nueva Alianza. Si no se hubiera dado del frente, a lo mejor no ocurren esas alianzas. Estamos en este momento donde se están reajustando, digamos, todas las preferencias partidistas. Y habrá que esperar a enero, porque realmente ya ahorita diciembre no nos va a decir mucho. Es muy interesante. La votación por partido y la votación por candidatos no es igual. La votación por partidos es muchísimo más favorable al frente, por ejemplo, a Anaya, al frente de Anaya. Y la de candidatos es más favorable al presidente Obrador. Entonces, en la medida en que Meade consiga, jale este voto de PRI que es más grande, que le favorece, y que el propio Anaya consolide esta ventaja que tienen los partidos como tales. O sea, la pregunta por qué partido votaría es más grande el frente. La pregunta por quién votas es más bajo. Entonces, este empate entre candidatos y partidos, de eso va a tratar la campaña. Entonces, si mide enfrente una resistencia dentro del PRI, como se siente, le va a costar mucho trabajo. Si Anaya consolida mejor el apoyo de perredistas que están dudosos y que pueden irse para Morena, puede avanzar o consolidar esta ventaja en partidos. Y ese es, digamos, el juego de aquí en Adelante. Entonces, arrancan tres. Obviamente, no es como arrancadero del hipódromo, que todos están parejitos. Hay uno adelante, dentro del medio. Hay una polposición. Polposición, como la Fórmula 1. Está muy bien eso. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Es decir, ¿cuáles son? Ya apuntabas algunos, Ulises, los principales retos de cada uno de ellos para no perder. Y empezamos con López Obrador. ¿Qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer López Obrador para mantener esa ventaja de aquí al 1 de julio? Pues, básicamente, no cometer errores. O sea, este tipo de declaraciones, por ejemplo, como la amnistía, incluso la alianza con Encuentro Social, que te afecta su base electoral, pues, básicamente, está mostrando un camino donde puede empezar a perder votos, como le ocurrió en 2006. Me quedé pensando en eso que decías del PES, de Encuentro Social, un partido de ultraderecha que parece chocar con el postulado izquierdista de Morena. Pero hemos sabido muchas veces que López Obrador tiene también muchas creencias cristianas y, además, es conservador en la parte social. ¿Alguien se le va a ir realmente por eso? O sea, realmente, doña Elena Poniatowska, doña Jesúsa Rodríguez, que ayer sacaron las pancartas, no van a votar por Andrés Manuel porque vaya por el PES. Hay un segmento que te vota por un solo tema y eso está principalmente en la Ciudad de México, que es, digamos, este tema, lo que le llaman la izquierda de Nuevo Cuño, estos temas sociales como matrimonio igualitario, despenalización del aborto, que ahí, hasta el día de hoy, no sabíamos que López Obrador era tan conservador, digamos, la alianza con Encuentro Social como que lo saca la palestra. Ahí sí pudieras tener un segmento, digamos, por ejemplo, los LGBT, digamos que ese es un tema fundamental. Esos, por ejemplo, pudieran incidir. Igual, a lo mejor no van y votan por otro, a lo mejor se quedan en casa, a lo mejor votan dividido. O sea, le puede costar esta licencia. Claro que sí. López Obrador tiene que vencer la sensación de riesgo que perciben, que todavía persiste sobre su posible elección. O sea, la posibilidad de que lo asocien con miedo. Con miedo, con Venezuela, con todo eso. Con Maduro, con Maduro. Mil tiene que consolidar la ambigüedad de ser un partido, de un candidato ciudadano, de un partido político con amplísimo rechazo que es el PRI. Si él logra de veras acreditar su carácter no partidista dentro de este, puede ser que lo logre. Mira, es imposible que no se equivoque, porque aunque no se equivoque van a decir que se equivocó. O sea, la interpretación que haga siempre van a decir que se equivocó. Él está aprendiendo lo que en 2006 la crítica fue no haber hecho alianza con el Bester. Lo del PES me recuerda ese tipo de cosas. Es decir, prevé una elección. Está siendo pragmático. Claro, prevé una elección cerrada cualquier cosa. La pregunta con el PES es si se me va alguno, ¿llegan más de los que se van o no llegan más de los que se van? ¿Cómo supo? Y él está haciendo la apuesta de que llegan más de los que se van. En el caso de mí, decías Ulises, ¿cómo va a lidiar con el PRI? Lo que hemos visto es de prácticamente el momento de destape es Meade volviéndose un PRIista normal. De rojo. Y de verde con el verde. Háganme suyo. Háganme suyo, el bastón de mano. Es decir, es la ruta tradicional del candidato PRIista, pero en avión comercial. Borrando la imagen del Meade que conocíamos. No, y creo que ese es un error, porque la fortaleza, digamos, de Meade era presentarse como independiente, como ciudadano. Y este proceso, digamos, de destape, de presentarlo a la sociedad, lo estás presentando como un PRIista tradicional. Ahora, decía Ulises, es que en el PRI no se ve que haya un apoyo unánime a Meade y a lo mejor, y decía Ulises, si no tiene ese apoyo, que se olvide. Claro. O sea, a lo mejor está empezando por conseguir ese apoyo para luego buscar los demás. No sé. Sí, sí, pero puede ser un error, porque su, digamos, su característica de entrada, que es el... Su punto de venta. Exacto, que era el no militante, no... Vamos, modificaron los estatutos del PRI para que pudiera ser él. Entonces, sí es muy, muy fuerte. Es la única oportunidad que tiene el PRI es de convencer. Y precisamente por el rechazo que tiene el PRI hoy día, tiene que abrirse a nuevos sectores. Y exactamente esa es la apuesta que tenían con él. Y esa creo que es la parte que... Bueno, la pregunta es que no lo va a hacer en campaña, ¿no? Ahorita es pre-campaña. Pero ya vamos a decir, pero va a quedar un sello muy fuerte, ¿eh? Ya se ve muy tradicionalmente. Es decir, señalan ya algunas equivocaciones de López Obrador, hay también ya unas equivocaciones de Mida en el camino. Sí, en el caso de Mida. La respuesta sobre corrupción no fue muy buena. Yo creo que se equivocó ahí. ¿A Naya? ¿Equivocaciones ya? ¿Tan temprano? Pues no le he visto ninguna. No, a Naya ninguna. Me estuve pensando, ¿qué tiene que hacer a Naya? Pues la verdad es consolidar este grupo, ¿no? El PR y la... Ya se le fue a Margarita, ¿no? Que me parece que fue un error tremendo, ¿no? Ya estaba cantado. Y llegó bien, de todos modos. Porque te repito, en términos de partidos, están arriba ellos, ¿no? Vamos a consolidar que este PRD dudoso no se le vaya. Yo creo que es crucial. Estoy de acuerdo. Porque ese es un PRD de 8 o 9 puntos, ¿no? Yo creo que se le fueron los que se fueron. Por eso, ¿no? Pero que se le vaya más. Pero hay un punto que es, tanto para Naya como también para mí, que tienes un polo de atracción en López Obrador, que es atractivo tanto para votantes del PRI, principalmente en el sur del país, y atractivo para los votantes del frente en la Ciudad de México, ¿no? No es de que no exista esa opción, ya existe. Y yo creo que ese es el reto, principalmente para Naya, porque eso es lo que lo puede ayudar a despuntar, pero también para mí. ¿Cuándo es la semifinal? O sea, ¿sí va a haber una final de dos, López Obrador contra alguno de los otros, contra Naya o Mid, o creen que vayan a llegar tres a la final? Yo creo que hasta el 29, 30 de marzo, cuando inicien las campañas, podremos tener una claridad entre quién es la final. Pero si te imaginas una final de dos. Una final de dos. Yo no, yo me temo que esto va a seguir muy dividido en tres durante la campaña, que se va a ir afinando y quizás, ¿no? Un mes antes de la elección podamos saber si se define entre dos o no, pero ahorita yo no estaría... ¿No descartas una final de tres? A ver, tanto Madrazo... Una final sí la descartaría, pero no una campaña de dos. Tanto Madrazo, Cárdenas... O sea, van a ser tres campañas muy interesantes y atractivas. Para marzo ya estaban fuera. ¿Tanto qué? Tanto Cárdenas como Madrazo como Josefina, en marzo ya estaban entre dos. Pero López Obrador no, tardó más en la caída... Igual puede ocurrir antes por el tema de los independientes. O sea, hasta ahorita no sabemos si van a estar en la boleta. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Pero si no hay independientes, la oposición, López Obrador, también Anaya y en mucho menor medida Mit, se van a beneficiar. Entonces, eso te puede abrir todavía más. Coincido total. Porque habiendo 10 puntos de independientes... Claro ya, o más. Es mucho más cercano lo que quedan todos los que estén arriba, por decirlo de alguna manera. O ganas con menos, ganas con menos. Ganas con mucho menos. O sea, se cierra más si hay independientes. Sí, claro. No, va a estar buenísimo. Gracias por venir. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos.